bien hola qué tal pues vamos a hablar de esta noticia porque ojito había muchos rumores de esta noticia y podría confirmarse incluso tampoco cerrado el acuerdo de isco con el sevilla y más ni menos esto ya lo sabe incluso el Real Madrid sabemos que isco se va a ir de esta temporada libre porque acaba el contrato al final isco puede hacer lo que le dé la gana con cualquier equipo que firme un preacuerdo según si quiere sus características no sabemos los motivos por qué quiere renovar con el sevilla porque a lo mejor no quiere irse de españa o ahí puede con los betegui que es un entrenador que confía mucho en él pero parece ser que tampoco creo que le paguen demasiado no lo sé el sueldo veremos pero al final parece ser que isco va a ir al sevilla o esto cada vez está más confirmado repito no me sorprende porque se está hablando mucho de esta noticia los últimos días así que podría ser así veremos al final si no cambia de idea no a que si firme un preacuerdo me parece que lo tiene que aceptar sí o sí así que parece ser que es que se va a quedar en la liga española todavía le volveremos a ver en a bernabéu pero con otra camiseta se va creo que con unos 29 años me parece así que puede hacer unos 34 años bastante buenos en el sevilla que se va a reforzar en el centro del campo con un jugador que se recupera la forma puede ser muy bueno si está al mismo nivel que con el madrid estos últimos años pues no va a ser un gran fichaje yo creo que sí que lo va a hacer bien no espectacular pero creo que sí lo puede hacer bastante bien así que bueno veremos al final cuando se confirma esto aunque prácticamente está confirmado y dejar vuestra opinión sobre este tema decentemente y y y y y